Resulta, ahora resulta, su cañoneta, ahora resulta, allá atrás de paleta Corre con zapata, corre, corre con zapata, corre, corre con zapata Corre, corre con zapata, corre, corre con zapata Corre con zapata, corre, 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 corre Ahora resulta Esto es San Cristóbal, si quieren hacer un viaje a México tienen que venir a San Cristóbal, está precioso ¡Sos para atrás! ¡Lluya bala! ¡Lluya bala! ¡Lluya bala! ¡Lluya bala! ¡Lla bala dice me da pollo! ¡Hija!